de mañana. Gracias Amado y a toda la gente que nos ve en este momento. El mensaje es el siguiente, nosotros debemos decirle a la gente que les habla que debemos continuar empoderándonos, diciéndoles a este sistema político del cual estamos cansados, que ya no vamos a tolerar más, que continúen pasando estos casos tan escandalosos y tan graves. Lo último, como sabemos, ese daño que se le ha hecho a la República Dominicana con una suspensión de elecciones, con una institución incompetente, incapaz de haber podido lograr su más objetivo fundamental, que son las elecciones en la República Dominicana. Este señor, el presidente de la Junta y quienes están o quienes conforman esta institución, debieran, como lo hizo, pedirle perdón al país, pero debieran de tener acciones contundentes, no solo decir que fue un caso fortuito, de que entendemos que lo hicimos mal, de que fallamos, no solo se trata de eso. Mira, te voy a dar un consejo. En ese sentido, sí, es que va el comentario. Nosotros no podemos continuar permitiendo que esta gente, quienes nos dirigen, quienes nos gobiernan, quienes trabajan en las diferentes instituciones en representación del gobierno, sucedan las cosas como que, o sea, como que nada es nada, que todo es todo y nada es nada, como se dice acá en dominicano. O sea, debe de haber consecuencias, debe de haber consecuencias contundentes. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de los procesos que te permiten tener gente que tú elijas para que dirija las instituciones. Estamos hablando de la democracia de un país, de tú tener esa posibilidad de elegir a tus representantes en las diferentes instancias. Hemos visto a un presidente de la Junta un tanto decaído, agobiado por todo este peso que tiene sobre sus hombros. Pero no solo se trata de eso. Como representante de esa institución, el Ministerio Público y las instituciones que deben develar de que se garantice a los dominicanos un correcto ejercicio de todo y, por supuesto, de esto que aconteció el domingo 16. Tenemos investigaciones que se están realizando. Pero ¿a quiénes se están investigando? Y yo voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen, olvidémonos de si es culpable o no, que un técnico de una compañía de teléfonos y un general, que supuestamente son los involucrados, vamos a suponer que sí, ¿qué interés podían ellos tener de boicotear unas elecciones? O sea, él iba a querer, un técnico iba a querer que las elecciones se sabotearan, o un general. O sea, hay más gente detrás de eso. Las cosas no se pueden cortar por el lazo más débil. O sea, ¿a quién le interesaba que se boicotearan las elecciones? Si supuestamente, como dijera el general de la policía, ellos eran colaboradores, ¿a quiénes le colaboran o les colaboraban estos dos individuos, según declaraciones del general de la policía? O sea, cuando tú hablas de colaboradores, tú estás diciendo que trabajan con más gente y que tienen más gente a las cuales iban a suministrar información o a las cuales le estaban realizando algún tipo de trabajo. O sea, ¿quiénes son esos colaboradores que están con estos dos ciudadanos, con estos dos caballeros? Ante todo esto, nosotros le decimos acá y le informamos que continuarán las manifestaciones pacíficas en el país, que continúan sumándose los pueblos, tanto en la República Dominicana como en el exterior. Que continúan diciéndole al gobierno dominicano, al presidente Danilo Medina, al presidente de la Junta Central Electoral. Nosotros no vamos a permitir que ustedes hagan lo que ustedes quieran, porque este país ni es de Danilo ni es de Julio César Castaño, es de los dominicanos. Y así como ha estado sucediendo que la juventud se está empoderando gente de todos los niveles, de todos los círculos sociales, el joven, el anciano, el profesional, usted lo ve ahí. Porque tenemos una clase de gente que ya entendió que no podemos continuar permitiendo que esta gente siga haciendo lo que quieren hacer desde las instituciones que dirigen. Y un presidente que no toma acción. O sea, nosotros tenemos unas cosas tras otras que continúan sucediendo día tras día y no vemos que hay ni suspensiones, perdón, ni cancelaciones, ni régimen de consecuencias, miles de millones perdidos. Hablar del parque Cotubanamana. Mira, mira, el problema nuestro, y lo he repetido hasta la saciedad, y no voy a cansar de repetirlo, es el tema de las consecuencias. Furuyama, ¿qué se llama el señor, el coronel de origen japonés? Furuyama, creo. Bueno, el asiático le dicen. Sí, Furuyama. Ese coronel era el encargado de seguridad de la Junta, ¿verdad? Eso fue lo que es. Si eso pasó en la Junta, aunque él no tuviera conocimiento de qué pasó, o iba a pasar, o no fuera cómplice, pero lo correcto fuera que él mismo renunciara a sus funciones, porque definitivamente debía o debería de reconocer que el trabajo para el que fue encomendado no lo cumplió. Si usted tiene una obligación, y esa obligación usted no puede cumplirla en el Estado, entonces usted debe renunciar porque usted no sirve para eso. Y eso no quiere decir que usted sea culpable de haber sido cómplice de lo que ocurrió. Que fue incapaz. Usted fue incapaz. En otro país donde las instituciones se respeten, la gente renuncia. En este país la gente no renuncia, porque la gente cree que los cargos son herencias familiares, son obligaciones que tienen que dárselo a ellos, y por eso la gente no renuncia. Y aquí han pasado cosas terribles. Déjame ver, tenemos una llamada. Y la gente no ha renunciado. Buenos días. Es que tú te crees que esta barba, te confundiste con mi barba, date cuenta que Fran es más feo que yo. Ay, 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 amado. Tenemos, vamos a la llamada, las imágenes, para hacer alusión. Mira, cuando hablamos del régimen de consecuencias, en las instituciones, personas incompetentes que hacen acuerdos malvados, que afectan al Estado Dominicano, no se ha vuelto a hablar del ministro de Medio Ambiente en República Dominicana, que si bien es cierto, esto está en investigación, este señor, solamente con este último caso de la aprobación de un proyecto turístico en un parque nacional, debería de estar siendo cancelado. No, pero Carolina, debo ser justo. Esto es un proyecto que está con indicación desde 2002, cuando Hipólito Mejía. Pero se aprobó ahora. Ya tenía una aprobación y el visto bueno porque la tenía. Pero lo aprobó ahora. Es un proceso que viene desde Hipólito Mejía. Aún estuviera el expediente en archivo, quien lo aprueba es este señor. Vamos a ver, buenos días. Sí, buenas. Le escuchamos. Sí. Adelante. Buen día. Buen día. Por eso, siempre antes de salir, nos conectamos con ustedes para esperarnos. Y también opinar, Rafael Díaz, que habla. A decir verdad, el segmento político y por qué no social, porque se ha involucrado a todos. Se siente muy apesadumbrado. Al aire de la situación de la subvención, independientemente de los resultados que vayan a ocurrir. Que eran muy favorables, seguro lo que se veía en el gobierno de los chingos electorales a favor del partido de la liberación dominicana, quien ahora hizo Macorís. Juan Bó, el presidente de la Junta dijo que nadie estaba ganando. Sí. No, 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 pero había una percepción. Había una percepción. Ah, bueno, ya. Ahora Juan Bó estaba tranochado esos días, porque en la casa de nos pasaban, a las dos de la mañana, fila de gente. Yo no sé qué es lo que... Era una fiesta que tú tenías. Ah, si nosotros... Trabajamos. Nosotros no preparamos para ganar. Mira, Juan Bó, me dio el sereno de la esquina. Me dijo que una persona de la que estaba en tu casa fue que quitó la publicidad mía que estaba en el solar del supermercado El Palacio, dentro. Ahí, ahí, ahí. Y yo te estaba llamando y no te localicé, pero te aprovecho aquí. Sí. A esos rastreros, organízalo. Que yo, perdón, si esto fue cierto y el sereno tiene la forma de cómo demostrarlo, te pido disculpas y estoy dispuesto a resarcelo. Cosa que no creo que haya sido. Ahora bien, sobre la situación nacional que debe involucrarnos a todos y nos apenas ve actores políticos que fueron parte de los que pidieron la suspensión de las elecciones. Hoy, exacerbando al pueblo, tirándolo a la calle con sus intenciones. Por debajo, más sin embargo, nosotros entendemos que lo que se debe llamar a la paz, a la calma. Y el 15 de marzo, cada quien busca su voto como pueda para entonces tener una respuesta. Ahora bien, nosotros también, perdón Carolina, nosotros también estamos afectados. Por lo menos yo te puedo decir que hicimos un gran esfuerzo humano, físico y económico. Veía cómo allá, nuestro comando de campaña, que es el único que hay, estamos llenos de personas que nos apoyaron, que querían ir a un centro a defender nuestro voto. Porque tenemos la intención de devolverle la dignidad a esta sala capitular. Y por eso, estamos, con el derecho que nos asiste a los PLDistas, mañana sábado, y es una primicia para este programa, tenemos un toque de bandera en la salida de la capital a las 3 de la tarde, para reclamar nuestro derecho. Porque nosotros nos sacrificamos, hicimos una invención, y la Junta Central Electoral tiene que decirle al PLD y al pueblo dominicano, nos vean efectivamente qué fue lo que pasó, porque eso ha marcado precedentes por eso en la historia electoral y social de la República Dominicana. Mira, presidente, permíteme. Gracias, Juan Bo. Yo pienso que ellos se manifiesten, porque contrario a su partido, que había dicho que no había pasado nada en la capital, y le estaban acusando a los de la oposición, por lo menos Juan Bo es justo, y quiere una explicación igual que nosotros. Bueno, el gobierno tiene que dar la explicación. El PLD no es el gobierno. No, es un partido. El gobierno es la cúpula que domina. Pero, o sea, tú me entiendes lo que te quiero decir. Sí, sí, sí. Oye, pero Carolina está... No, porque la realidad, en torno al llamado que se refería Rafael, y que mucha gente aboga por el mismo, claro que sí. Debemos llamar a la gente a la calma, a no que se armen disturbios. Ahora bien, de que se hagan manifestaciones pacíficas en el país, de decirle a la gente que se quede tranquila y que el día 15 de marzo cumpla con su deber. Bien, este 15 de febrero se cumplió con el deber, y la Junta no cumplió con lo que le competía. Entonces, no podemos decirle a la gente, no, quédese tranquilo, el 15 de marzo usted va y vota. No, todo el que tenga un poco de conciencia y que le duele el país y todo lo que ha acontecido, y cierro diciendo, son miles de millones de pesos que se han ido a la basura. Y siempre recuerdo los 31 millones de dólares también de los aparatos electrónicos comprados por Rosario, que hoy anda con Leonel Fernández hablando de estos procesos. Así no, la gente tiene que manifestarse de forma pacífica y decirle que estamos cansados y que no vamos a permitir continuando que estas cosas sucedan en nuestro país.